Muy bien, con Santiago Montoya Muñoz estamos. ¿Te dio la chance Pepe de jugar de titular? ¿Dio la sensación que lo disfrutaste más allá de jugar muy bien? Sí, obviamente uno cuando está comenzando su carrera futbolística tiene que aprovechar todas las oportunidades. Más aún si es un contra un equipo tan grande como Boca y bueno, salí decidido a disfrutármelo, a saber de que este es el comienzo de una carrera que si uno aporta mucho y se hace las cosas bien, va a ser muy fructífera. Jugaron muy concentrados este partido, muy metido en los 90 minutos. Fue siempre superior All Boys a Boca. Sí, obviamente uno contra este tipo de equipos no se puede distraer. Tiene que en los 90 minutos estar al 100% en concentración y así lo hicimos, sacamos un resultado muy positivo, ganamos en nuestra casa y ahora celebramos lo que nos lo merecemos. Necesitaban, me imagino, de este triunfo después de 5 partidos sin ganar y después de también hacer mucho tiempo que no lo lograban en calidad de local. Sí, obviamente siempre es lindo ganar con un equipo tan importante. Suma mucho para ganarnos más confianza y saber que podemos hacer una buena campaña. Gracias, Santiago. Gracias a vos.